Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Rebel Music Radio MX. El día de hoy voy a hacer un programa especial para los amantes de la música de la banda sinaloense El Limón de Mazatlán, Sinaloa, originalmente fundado en El Limón de los Peraza, allá en Sinaloa. Después ya viene una historia que les voy a contar. Hay muchos mitos que veo en internet y muchas cosas que la gente piensa o que escribe, pero la verdad les voy a mostrar con hechos lo que mucha gente le llama el disco de la discordia, ya que a raíz de esta grabación comenzaron los problemas en grande con la banda La División en 1996 cuando empiezan a pegar con este material que les voy a presentar. Yo en lo personal no sé si decirle como disco de la discordia a este que les voy a mostrar. Bueno, les voy a mostrar dos que yo supuestamente tengo como que podrían ser como La División. Ya ustedes valoran o ustedes que si tienen algún conocido que haya pertenecido a la banda El Limón original de los noventas, algún hijo, algún nieto de algún músico que sepa exactamente cómo fueron las cosas. Yo se las voy a decir como yo las veo de fuera y como después ya estando en la música me las contaron directamente, por decirle al señor Manuel Contreras de ahí de discos, fonorama y más personajes. Bueno, voy a comenzar. La discografía de la banda El Limón comienza en 1990 con la voz de Julio Preciado, después sigue Jorge Cordero en grabación, después sigue con Jorge Cordero canta Conrado Calderón, después viene Coyote, no, perdón, Jorge Cordero y viene acompañado del señor Raúl Arias, después viene Coyote con el señor Raúl, luego regresa este Jorge Cordero con Coyote, llega el lapso que se sale Jorge Cordero y queda Coyote solo y es donde graban este material titulado que se te olvidó, aquí está. Hasta este momento la banda El Limón había tenido cierto éxito aquí en Guadalajara y el Pacífico radialmente gracias a Pepe Garza, Pepe Garza aquí, al menos en la zona de occidente, Pepe Garza fue el que impulsó a la banda El Limón desde el disco de Para Estar a Mano, que fueron dos antes de este, después promocionaron aquí un tema que se llamaba, se llama Tequemaste, que era como una ranchera balseada, todavía sonaban en ese tiempo la de Una Aventura con la banda La Costeña y la de Tequemaste Comanda Limón y las dos con El Coyote y ambas tocadas por Pepe Garza. Bueno, en contexto de la grabación de este disco, el señor Salvador Lizárraga ya estaba, había tenido una recaída de salud, tuvo una intervención, entonces se retiró de la banda, le deja encargada la banda el señor René Camacho y mientras sale este material, que ya habían preparado, salió a mediados por ahí del 1996 y aquí nada más ya le canta El Coyote porque se habían salido, como les comento, el señor Raúl y Jorge Cordero se queda Coyote solo y pues aquí queda este material. Originalmente, este es el tiraje original, el primerito, para que lo vean nada más todavía, hasta aquí estamos diciendo que era Banda Limón o La Arrolladora Banda Limón de Mazatlán, Sinaloa, que toda la vida desde Julio Preciado se llamaba La Arrolladora Banda Limón. Entonces, graban este súper éxito de ¿Qué se te olvidó? compuesto por Pepe Garza, que originalmente la había grabado La Banda Caña Verde en 1994, pero en un estilo ranchero y no tuvo tanto éxito, vamos. Hicieron un buen bolero con esta canción, metieron primero al radio la de ¿Qué voy a hacer para olvidarte? que todo el mundo conoce como ¿Cómo le haré para olvidarte? Fue un fregadazo a nivel radial y meten la de ¿Qué se te olvidó? y se siguió. No se diga, después ya traían el vuelo y metieron la de Si por casualidad, que son tres canciones, digamos, como de corte tranquilo, bolero, balada, románticas o de despecho, pero más o menos sobre el mismo género. Cabe señalar que este disco, este disco salió en 1996 y en el radio se siguió tocando sin que cambiaran el sencillo de ¿Qué se te olvidó? y el sencillo de ¿Qué voy a hacer para olvidarte? hasta 1998, más o menos. Si mal no recuerdo y no me falla la memoria de estar sonando y estar sonando. Ahorita les voy a decir qué pasó después o por qué les digo que fue como inaudito este material Yo en la persona lo catalogaría como que fue el de la ruptura pero hay uno que ya fue definitivamente la división Este estamos hablando de 1996 bajo la marca de discos Funorama Se llama ¿Qué se te olvidó? Después, entrando el año 1997 sale La Banda Limón Este disco que les voy a mostrar para mí es el disco de la ruptura oficial de la división como les comento el señor Salvador Lizárraga ya había tenido una recaída y la banda siguió normal Sale Coyote y se va a recoditos de recoditos programan una grabación para él pero no se la graban pero no sale con la voz de Coyote ahorita les digo porque eso fue en 1996 a finales yo creo yo creo que sí estaba sonando este todavía les digo el de que se te olvidó bien macizo con La Banda Limón y entra Jorge Medina y el Alacrancillo y graban el disco diferentes aquí está a ver si no si se alcanza a mirar ahí no me lo no me lo charolea mucho la luz ahí está Banda Limón la arrolladora Banda Limón diferentes aquí todavía si se fijan dice de Mazatlán Sinaloa no existe todavía una división de banda El Limón de Salvador Lizárraga ni Banda Limón de René Camacho aunque en teoría la banda la movía Salvador también aquí está este disco sale en 1997 bajo el sello de la Sierra Records porque se estaban dando como una oportunidad saliéndose de fonorama aquí está el material la arrolladora Banda Limón si se fijan los integrantes los que saben de este tema aquí todavía se encuentran los músicos originales de trompetas de trombones quién más está de los pues era la Banda Limón de ese tiempo aquí todavía era una sola Banda Limón entonces estamos diciendo que el disco que provocó digamos o que se dividió fue este de aquí para adelante ahorita les muestro la versión que todo mundo conoce este disco ya tiene la voz de Jorge Medina y el alacrancillo este disco contiene se me cansó el corazón Margarita así te quiero Román Iriarte diferentes para allí y para acá los tres gallos la mal pagadora regresó el sinaloense y tristeza alguna vez por ahí en internet en facebook o en algo platicamos de este material porque algunos hijos de los integrantes de la Banda Limón compartieron la publicación porque decía que tenían la duda si los antiguos músicos habían grabado este disco y si así fue lo que era la Banda Limón hasta ese momento grabaron este material después hubo la ruptura ya oficial entre Salvador Lizárraga y y René Camacho y René Camacho lanza este material con esta portada bajo la marca Sony Music ahí está titulándolo más arrolladora que nunca Banda Limón de René Camacho ya con todos los integrantes jóvenes perdón si se fijan aquí ya no están los músicos los músicos que estaban en la Banda Limón desde Fonorama aquí agregaron dos temas que 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 no venían en este este les estoy hablando que salió alrededor de marzo más o menos de marzo del 1997 entonces sale este disco y para ese tiempo la Banda Limón se reintegró se reintegró digamos vuelve vuelve Salvador Lizárraga a las filas regresa Jorge Cordero ahorita les voy a mencionar los que se encuentran en este disco y graban me lo contaron ayer aquí está entonces este disco ya no ya no ya no contó oficialmente en la discografía de la Banda Limón o la original Banda Limón que fue después porque René Camacho lo lanzó con Sony Music y al lanzarlo pues ya quedó descartado de la discografía de la Banda Limón original aquí está el disco regresa Coyote como les digo había una grabación que se llama Corridos y Rancheras que era con Banda Recoditos y la acabó grabando el niño de trompeta la voz porque Coyote se regresa a Banda Limón si lo había grabado pero después Mozart sacó ese disco con el nombre del Coyote y su Banda de Tierra Santa pero ya o sea regrabaron las pistas ya no eran los recoditos Coyote regresa para acá y regresa también Jorge Cordero y cabe señalar que estaba mimoso en ese tiempo también a mí me tocó verlos yo estaba en ese tiempo en la secundaria y tuve la el honor o la dicha que me invitaran Ana Laura Tanaka aquí en Guadalajara en la estación de radio Fiesta Mexicana siempre llamaba aquí a la casa para para darme boletos o pues sí que uno se ganaba en la radio pero ya era como más conocida y llamaba aquí a la casa y iba a recogerlos y nos íbamos yo invitaba a mis amigos de la secundaria no me acuerdo en qué estaba pero en ese tiempo llegamos a Santa María Tequepexpan y estaba tocando la banda Limón sin sin Coyote ya estaba o sea que digamos que regresó aquí Coyote pero si se fijan está un poquito como encimado en la foto porque él no estaba en el en el plan este disco originalmente lo había grabado el Mimoso y Jorge Cordero una vez hablando con Mimoso en 1900 bueno empezando vámonos a la etapa que les digo a Nesta originalmente en 1997 que fuimos a ese baile estuvimos ahí nos subimos a platicar al camión con ellos Mimoso y Jorge Cordero estábamos platicando en ese tiempo un Mimoso joven de menos de 20 años yo creo eso fue en el 97 en este disco ya regresó el señor Arcadio Díaz de Clarinete quien más regresó con Salvador Lizárraga e incluyeron a los demás integrantes que que René se llevó digamos aquí se reagruparon y salió el disco como Banda Limón de Mazatlán Sinaloa de hecho ya en los años 2000 cuando una vez que andaba yo en Televisa a Guadalajara cuando ya traía mi proyecto con mi banda y todo vino la banda El Recodo a tocar y me dice Mimoso yo estaba ahí adentro pues y me dice Mimoso que que si traía mi carro y le digo pues sí vámonos y lo llevamos al hotel nos fuimos cantando en ese tiempo la de una que grabó El Recodo creo que la canta Carlos Arabe y Mimoso nunca la canta y la grabamos a dueto en un celular y de repente pues sí me dijo que en ese tiempo ya estaba el internet del YouTube y me dice no te encargo que no lo vayan a subir porque nos había como como acuerdos que habían en la oficina de la banda El Recodo y era la de decía hace un momento me acordé de ti me preguntaba si serías feliz no me acuerdo cómo se llama esa canción viene en el disco de lo mejor de mi vida no me acuerdo si se llama Me Recordarás se me hace que sí bueno eso ya fue en 2007 y en ese tiempo pues me platicó lo que pasó en este tiempo con la banda Limón que Mimoso estaba chico y había entrado creo que de 18 años y regresó Coyote entonces cuando regresa Coyote hacen hacen como que regresó un ratito nomás entonces Mimoso se sale también y Coyote se va de solista y la banda Limón se queda con la voz de Nico Flores se viene Nico Flores junto con Jorge Cordero hasta aquí voy a platicar porque la historia es larga de la banda Limón les voy a mostrar después los discos que pasó después quedamos entonces que se te olvidó de 1996 donde dan el boom masivo a nivel más nacional después ya aprovechando ese poder que traía la banda Limón graban el disco diferentes pero este ya está grabado en Hugo Digital la banda se oye diferente a las grabaciones de Fonorama pero son los músicos todavía los de la banda Limón después la redita el señor René Camacho ya como banda el Limón de René Camacho más arrolladora que nunca que esta es la que después conocimos como la arrolladora banda Limón llegan a un acuerdo bueno hubo pleitos hay peleas en ese tiempo banda Limón nomás se ponía banda Limón ya hasta 1998 oficialmente ya lo pusieron como la original banda Limón aquí viene mencionado en el corrido de Laurita Garza dice no se confunda la original banda Limón pero no no venía todavía en el en el de este logotipo y ya después cuando arregla cuando quedaron de acuerdo en eso en cada uno uno la arrolladora y los otros la original pues se reedita como la original banda Limón el disco de que se te olvidó y con René Camacho ahí y también con el señor de las tarolas que se fue con René ahí está uno de los datos curiosos y así reeditaron toda la discografía como la original banda Limón y a partir de ahí fue la división de la banda Limón se convirtió en la arrolladora banda Limón de René Camacho y hasta ese tiempo los que eran la banda Limón se convirtió en la original banda Limón de Salvador Lizárraga después hay más historia que vino un par de años adelante pero hasta ahí nos quedamos como los discos de la discordia de la banda El Limón ahora sí que no sé cómo cómo decirles cuál sería de los dos ya ustedes valoren cuál de los dos pondrían como como causante de la ruptura ahí está ustedes sacan conclusiones acá están los materiales todo esto yo lo tengo de la época original y pues ahí está nos vemos pronto déjenme aquí en los comentarios su su video que quieren que les haga de todas las discografías de todas las historias tengo un montón de historias que la verdad a veces me da como como me dio miedo contarlas porque hay cosas que a gente pues a unas cosas no les parecen o también muchas cosas de paranormales que a lo mejor suenan muy extraordinarias pero en toda la vida que me ha tocado vivir en la música uno ve de todo y conoce de todo y ya se imaginarán todo lo que uno ha visto artistas de todo tipo de personas así es de que y hasta cosas paranormales les voy a ir contando poco a poco ahí déjenme los comentarios sobre qué qué artista de qué agrupación quieren que que platiquemos qué material discográfico y si están mis posibilidades y yo lo vi de primera mano o lo lo conozco el tema claro que se los voy a compartir muchas gracias suscríbanse al canal compartan los videos para que crezcamos ya vamos más o menos a alrededor de 5900 personas que se han suscrito muchas gracias por todo eso estamos haciendo poco a poco el material para ustedes con mucho respeto y con mucho cariño muchas gracias rebel music radio hasta pronto y con mucho cariño y con mucho cariño